Sí, que después de tanto que Rafael ha sufrido por Isabela, por Rigoberto, la verdad estoy dudando en causarle más dolor. ¿Perdón? ¿Vas a echar todo a perder para no lastimar a tu marido? A ver, no, César, no estoy diciendo eso. No, pero lo estás pensando. Y en ese caso te voy a hacer un favor. Yo mismo me voy a encargar de Octavio, como debí de hacerlo desde el principio. A ver, César, ¿qué vas a hacer? Fernanda, discúlpame, pero yo no tengo por qué darte explicaciones. Y mejor que Rafael no se mete en mi camino, porque a él también le puede tocar. César, César, César. No, pues a mí mi partido, a mí me tiene que apoyar, porque pues yo voy a impugnar de que voy a ser alcalde, voy a ser alcalde. Aunque lo hagas, el resultado no va a cambiar. Creo que lo mejor es que no hagas tanto ruido. Claro, ustedes prefieren apostar a que su hijito pues les va a perdonar todo, ¿no? Pues si nosotros nos salvamos, tú también. Así que deja que lo arreglemos a nuestra manera. No digas estupideces. A diferencia de ti, David, si es un santo. Y dudo mucho que esté dispuesto en cubrirlos. Vengo por Mari y por Pachita para acompañarlas al entierro de Rijo. Prefiero recordarlo como mi amigo y mi cómplice para andar con Mari. Tuviste mucha suerte con esa herida, Piero. Pero valió la pena. Pachita ya me dejó andar con Mari. A mí la que me preocupa eres tú, Fer. Por favor, si las cosas se ponen feas, no te hagas la valiente con Octavio. Bueno, eso no te lo puedo prometer. Aunque no quiera, hoy pasó algo que me hizo ver que tengo que seguir adelante. O va a ser peor. ¿De qué hablas? Si no busco el camino legal para desenmascarar a Octavio, César es capaz de matarlo a él y también a Ra... Tengo que seguir adelante con mi plan. A ver, yo lo único que te estoy pidiendo es que te cuides, por favor. Te aseguro que me voy a cuidar mucho y voy a pelear hasta el final. Pero de aquí no me voy hasta que las cosas salgan como yo quiero. Venía para decirte lo de Rigo y... Siento mucho que te hayas enterado así. Apenas me estaba dando ánimos para... pues, seguir adelante, ¿sabes? Sinclar. Llega Germán con que a Rigo lo matara. ¿Qué triunfo más triste de mí, hermano? Lo siento mucho, hermano, ¿eh? Pero mira, hay que seguir adelante a pesar de los engaños que sufrimos. ¿Tú también? ¿De qué hablas? ¿No te dijo Germán que el hijo que espera a Isabela no es mío, sino de Rigoberto? No, a ver, Rafa, estás mal. ¿Cómo crees que Isabela notaría algo así? No, lo hizo. La mujer misteriosa y prohibida que tanto nos contaba Rigoberto. Isabela, ¿no puedes creer? Andaba con ella desde que éramos novios o no sé, quizá mucho antes de eso. No, no, no sé qué decir. No sé qué decir. No hay mucho que decir. Y perdóname, pero... Estoy tan enojado que no voy a ir al entierro. No, no sé qué decir. Carmelo, lo lamento muchísimo. Me siento muy mal de insistirle a Rigo para que terminara con Isabela y que se olvidara de su obsesión por el dinero. No, él no entiende. No entendía mis razones. Estaba como... muy enyerbado por esa muchacha. Pero... morió muy arrepentido de amar a Isabela diciendo que... que perdonaras. que en todo tendrías razón. Y que... te veo quedarse contigo, señorita. Tome. Corte el rango. Rigo... me decía que lo quisieran bien. ¿Verdad? Yo era muy noble, amoroso y... yo habría llegado muy lejos. La nobleza y el amor no sirven para pagar vestidos caros. Por eso a mi hijo me lo desprecieron como si fuera basura. me dijo... me dijo Germán que murió como un héroe defendiendo la hacienda. Sí, señorita. Murió protegiendo a la gente para que trabajó tantos años. Melo. Vamos al entierro. Aunque sea por hoy, déjame ser tu familia, ¿sí? Yo, José. Déjame. Qué fuerte ha sido todo esto. Y lo peor es Isabela. No tiene límites. Es mentirosa, oportunista. Nada más se quería aprovechar de Rafael y de paso fastidiarme a mí. No sé si yo hubiera aguantado esta situación. En tu lugar ya lo hubiera corrido de esta casa después de cantarle todas sus verdades. Ay, Brenda. Ganas me sobra. Lo único que me detiene es el bebé que está esperando. Pero tengo tantas ganas de decirle todo lo que se merece. ¿Cómo andabas? No me digas que vienes del entierro del traidor ese. Nos dio una puñalada trapera por la espalda, mijo. ¿Sabes qué? Qué bueno que se lo haya chupado la bruja. A pesar de todo, yo no le deseaba terminar así. Ah, pues, haces mal porque las ofensas y las traiciones nunca se perdonan. Y más si vienen de alguien que se supone que te quiere. Estoy muy enojado con él y decepcionado. Pero por su muerte, pa, es demasiado, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor déjame solo, ¿sí? Yo necesito pensar cómo voy a recuperar mi ganado. Justamente vengo a hablarte del asalto. Revisé toda la hacienda y no solamente se llevaron el ganado, también todos los embriones. Papá. Se llevaron los embriones. Sí, se robaron los contenedores y también sus certificados. ¡Ay, ay, no! ¿Te abuelen las manos? Mari, Pachita, por favor, tómense la tarde libre. Gracias. Pero prefiero andar ocupada para no andar piense y piense. No, pues, aparte, el patrón se puede enojar más con eso de que prohibió que sus empleados fuéramos al entierro. Octavio sabe que yo les di permiso, no se preocupen. Y, por favor, Pachita, por lo menos descansa un rato. Ay, señora, fue horrible. Rigo era buena persona, señora. Sus amigos se querían despedir de él. Y, pues, es que, perdón, pero no es justo. Yo, yo sé que el Rigo traicionó a Rafa, pero, pues, fue por amor. Y, además... no juzgues al patrón. Señora. Señora, veo muy mal a Carmelo. Me preocupa harto. Carmelo. No sé ni qué decirle. Mi muchacho hubiera podido llegar muy lejos, pero ese mal amor lo desvió del camino. El amor a veces nos ciega, Carmelo. Pero si te sirve de consuelo, tu hijo ahora es un héroe para todos en el primor. y ahora ya está descansando junto con su madre. No, 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 mi hijo, mire, es... es un simple hormigueo nada más, ¿eh? Bueno, tienes que ver a un médico. ¿Un médico? Sí.